Por favor, un gustazo. Muy bien, muy contenta, muy contenta de ir hacia allá, de ir, refrescarme un poco del verano de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, y volver al ruedo, ¿no? Traete abrigo. Me voy a traer abrigo, sí, no voy a hacerme la cancherita porque sé que voy a tocar al aire libre en ambas situaciones, en el hoyo y en Esquel, así que como los shows van a ser tipo 21 horas, me imagino que voy a tener un poquitito de... Bien, y bueno, se van a encontrar con una mujer cantante que viene haciendo de las suyas desde hace ya casi tres décadas, y en un buen estado vocal, porque sigo tomando clases de canto y practicando, y con canciones nuevas del disco este que salió a mediados del año pasado, llamado Antigua, y canciones de todas las épocas, ¿no? No solo propias, sino también interpretando algunas canciones de autores y compositores argentinos que me emociona cantar. Así que básicamente es eso. No, yo trabajo en formato dúo desde hace ya, antes de la pandemia, voy con Federico Melioli, mi compañero de los últimos 18 años, el año pasado celebramos la mayoría de edad, él está llegando de Italia mañana justamente, y él viene de la Italia desde que empezó, desde que empezamos a tocar juntos, nunca regresó a su país, quiero decir regresó, pero se quedó, se radicó en la Argentina, yo le digo que es un europeo inteligente, y que se da cuenta del valor de lo que significa estar en este lugar con tantas aristas, ¿no? Y tantos paisajes también. Así que es en formato dúo, como lo hicimos cuando fuimos a tocar Europa, y tocamos en su país, Italia también. Así que ya hace rato que no tengo banda, me resulta mucho más posible para mis dimensiones independientes manejarme en formato dúo, donde disparamos, o sea, mi pop rock se transformó en un pop más electrónico, entonces estamos actualizados, si se quiere, porque estamos sonando como bastante modernitos, y ambos tocamos las guitarras sobre secuencias electrónicas, así que ese va a ser el formato que voy a estar en el hoyo y en Esquel, y es el que vengo, con el que vengo laburando los últimos cuatro años. ¿Viste qué buena? Me gustó mucho. ¿Cómo la recibiste? Sí, muy bien. Después estuve con ellas cantando en obras cuando celebraron sus 15 años de grupo, me invitaron, fue un honor para mí estar con esa energía, ¿no? De ese grupo tan vital y tan rockero, yo estoy un poco menos distorsionada que eso, que ese tipo de música, pero me encantan, me encanta, canté otro tema que se llama Soroche también, y me gustó, me sentí muy honrada, aparte Lula me presentó con mucho cariño, dijo que si no hubiera habido mujeres como yo, ellas no estarían donde están, bueno, una cosa así que me emocionó cuando subía al escenario, no esperaba semejante reconocimiento, y bueno, así fue una fiesta. Y bueno, creo que las nuevas generaciones también están como reconociendo, no, a ver, reconociendo o delineando sus referentes, y entonces yo estaría dentro de esa categoría, ¿no? De referentes de las nuevas músicas y músicos, ¿por qué no? Bueno, argentinos y argentinas que continúan con, tal vez con otro tipo de, con otro estilo, un género distinto, pero bueno, viene todo de la misma, como de la misma cultura, si se quiere, rock, pop, y ahora llamada urbana, barra trap, pero bueno, nada, me siento querida y respetada, ¿qué más podemos pedir? Sí, me parece que todo nace del respeto, y eso yo creo que necesitamos cultivar ese respeto, ¿no? Entre los músicos, entre los políticos, entre los arquitectos, los plomeros, creo que tenemos que entender que la unión, valga la redundancia, hace la fuerza, y es importante ver el laburo del otro y el respeto por el otro, ya sea el género musical o el pensamiento político, permitir que haya un montón de distintas formas de pensar y de crear, y que todos podamos, con amor y con comprensión, forjar esta tierra que es tan hermosa y que es nuestra tierra. Qué linda. Tierra santa. Los invito a todos, yo soy Hilda Lizarazu, cantante argentina, los que estén allí en El Hoyo, que vengan a escucharme el viernes, tipo 21 horas, va a haber un montón de actividades, y en esa fiesta de la fruta fina, que es algo nuevo y delicioso para mí, así que voy a estar allí, en El Hoyo, y el día lunes, 9 de enero, estaremos en la calle, en Esquel, tocando junto a Federico Melioli y para todos los esquelenses o esqueleños, ¿cómo es? Esquelenses. Lo dije. Esquelenses. Esquelenses. Así que los que nunca me escucharon, si quieren acercarse a escuchar música en vivo, bienvenidos. ¡Gracias!